Bueno, Rosana, ¿estás a cargo de qué taller? Taller de cerámica. Bueno, para los tres niveles, adultos, jóvenes y niños. Los adultos terminaron con las boyas de fuego directo, que son las boyas de barro que pones sobre la hornalla para hacer estofado, guiso, sopas, bueno, que se usan para la hornalla. Los chiquitos hicieron piezas creadas por ellos, modeladas por ellos, ellos no usan moldes. Los adultos sí, hicimos algo de moldería, hicimos algo de, usamos las técnicas de pellizco y placa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa técnica? Pellizco es, tomamos una bola de arcilla, se va trabajando hasta que le haces un agujero en el medio, entonces vas construyendo un cuenco, un vaso, una figura, lo que sea, porque lo ahueco de adentro y de afuera puedo darle la forma que yo quiero. La cerámica cuando está muy gruesa puede fracturarse como cuando es muy fina, entonces la ahuecamos y trabajamos sobre eso. Y la plancha es sacar todo el mismo nivel, con varillas le damos todo el mismo nivel a la plancha, recortamos las piezas y las pegamos, las cosemos y las pegamos. Bueno, con eso se hicieron vasos, fuentes. Las chicas de ahora quieren todo rápido y ya. Entonces no nos ponemos a hacer ni esculturas, nada de eso, porque ellas quieren rápido y ya. Entonces el año que viene tengo previsto, sí, que ellos tomen el amasijo y formen con ese amasijo su interior. O sea, tengo previsto que se tomen el tiempo para trasladar su interior a la pieza, que no sea ni rápido, ni fácil, ni colorido, ni nada. Que sea una conexión. Que sea una conexión. La verdad que muy, muy bien. Me sorprendieron este año mis alumnos. Bueno, ¿y cómo fue el plan de trabajo? ¿Qué fue lo que estuvieron haciendo? Como siempre, iniciamos con las chicas que arrancan al principio de año, con lo que es cartapesta y alguna otra técnica, y después arrancamos con lo que ellas decidan hacer. Las chicas ya que vienen de años anteriores, no. Ellas ya deciden directamente qué quieren hacer. ¿Como por ejemplo? ¿Qué es lo que prefieren? Lo que más les gusta o ideas que buscan por internet. Bueno, ahora terminamos con lo que es arbolito y cada una buscó una idea y lo hizo. O sea, arbolito, motivos navideños. Claro. Cada una buscó uno y hizo algo navideño. Yo le di la idea de los farolitos. Ajá. Los farolitos que están hechos con latitas y tapitas y frascos. La idea fue del año pasado. Bueno, y siguieron algunas chicas este año y bueno, y a la que le gusta lo hacen. Y así van buscando ideas y van haciendo. Bueno, y se termina el año y por ahí ya pensás en el año que viene, en proyectar. Sí, sí. Trato de traérselas a las chicas que es más fácil para pintar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Las pinturas que salieron ya hace rato. Las pinturas a la tiza que secan rápido. Y que después, bueno, ya les van agregando sus cosas. El decoupage y todo eso. O sea, y bueno, y la que quiere hacer pintura, bueno, puede hacer pintura, lo que quiera. Pero a mí me gusta que la idea sea de las alumnas. A mí me gusta darles la base y que ellas busquen sus ideas. Que yo no esté independiendo de qué color lo pinto o cómo lo pinto. Que desarrollen su creatividad. Que ellas sí, sí, a mí me gusta sí. No decirle, no, mirá que este color no. No, no, que ellas le pinten con el color que a ellas más les guste. ¿Estás satisfecha con todo lo que han hecho en el año? Sí, muy, 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 muy. Sí, la verdad es que sí, me sorprendieron mucho. Las chicas que iniciaron este año, iniciaron con otras ideas también. Y sí, sí, muy contentas. Y bueno, y con el tema de Amigurumi, las tuve poquito tiempo a las chicas. Ella, la profe anterior tenía para niños también. Y me gustó la idea para darles a los niños. Claro. Así que voy a ver si planteo para dar también el de reciclado para niños el año que viene. Bueno, este año con los más niños empezamos, como todos los años hacemos, en papel, en formato papel. Fuimos haciendo diferentes trabajos, pero para la muestra de fin de año lo que yo quería hacer era salirme del papel y para una muestra final trabajar en madera. Entonces, lo que se me ocurrió es, bueno, comprar las maderas, que cada alumno colabore conmigo, con el dinero. Y cada uno fue recibiendo su madera y ahí ir trabajando con témperas. Algunos no con témperas y pudieron trabajar con lápices de colores, pero también en la madera. Sí, bueno. Fueron experimentando diferentes técnicas. Cosa que yo no sabía que se podía trabajar con lápices de colores. Bueno, los chicos lo intentaron y pudieron porque no son muy habitués y capaz a algunos no les gusta mucho la témpera. Entonces decidieron solamente lápices de colores. Y adultos también trabajamos en formato papel, ya sea grafito, ya sea lápices de colores y ya sea acrílico. Los más adultos trabajan con acrílico, que es más lindo trabajar con acrílico que con témperas. Y bueno, fuimos trabajando. Porque seca rápido también. No, no, la témpera también seca rápido. El acrílico también, el que no seca rápido es el óleo. Tengo una alumna que trabajó todo el año con óleo y la verdad hizo trabajos hermosos. Uno de los trabajos que hizo estaba acá expuesto de unas tazas. Y bueno, también trabajamos en papel, pero para la presentación final todo en madera. Quizás algún que otro papel hecho en grafito, con grafito, pero la mayoría hechos con acrílicos y óleos también. ¿Vas planteando rutinas de trabajo o dejas a criterio y a creatividad de los alumnos? No, yo dejo todo a criterio del alumno porque no me gusta imponer. Yo, porque quizás, bueno, yo en mi caso, profe, amo hacer paisajes, amo hacer flores, trabajar con diferentes tipos de flores. Y capaz algún otro alumno no quiera. Entonces yo trato siempre que el alumno traiga la idea y ellos lo plantean. Lo mismo con los niños. Quizás yo a los chicos le doy la técnica, no sé, por ejemplo, trabajemos con textura. Pero el dibujo lo eligen ellos porque no me gusta decir, tenés que dibujar tal y cual cosa. Imponer ya sea adulto al niño porque no es mi idea, no es mi manera de trabajar. Yo siempre intento de que cada uno deje volar su imaginación y lo haga de la manera que quiere. Obviamente la técnica sí la pongo yo. ¿Proyección para el año que viene? Y esperar, por ejemplo, con los alumnos, trabajar en soportes más grandes, que vayan pudiendo trabajar en otras cosas que no sea solamente hoja. Trabajar, qué sé yo, el cartón, podemos trabajar el cartón, podemos trabajar, utilizar más la tridimensión con elementos y utilizando la tridimensión. Que eso todavía es una causa pendiente que tengo con mis alumnos adultos, trabajar lo que es la tridimensión. Ya sea con pasta, ya sea con cualquier elemento, pero sí o sí trabajar la tridimensión que es. Todavía es algo que lo estoy pateando porque la ceño también le cuesta un poco a mí, pero es para algo que quiero hacer el año que viene. Este año estuvimos dando clases con los niños, juveniles y adultos. Bueno, todo es tema de modelado con la porcelana. Aprendieron muchas técnicas nuevas con el modelado. No tanto usamos la porcelana, sino también incluimos materiales para que ellos puedan descubrir. Y también incluir la porcelana con botellita plástica, con cartón, con caja, con todo eso. ¿Y eso lo planteás como eje de estudio, digamos, o lo dejás también deliberado para que ellos lo hagan? Sí, sí, los chicos trabajan así, liberadamente, liberadamente. Ellos vienen, los niños vienen con una idea, me dicen, profe, hoy quiero hacer un trabajo, quiero decorar una caja con porcelana, quiero decorar una botella, un presente, un regalo. Ellos trabajan liberadamente, eso es lo que yo les dejo a ellos. Los adultos también, ellos vienen con una propuesta, me dicen, qué tal, profe, cómo lo hacemos, cómo le parece. Y bueno, trabajan así, tanto los adultos como los niños. ¿Tuviste muchos chicos? Sí, gracias a Dios tuve 45 alumnos. Sí, 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 45 alumnos. ¿Un número? Sí, 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 tuve este año, gracias a Dios, toda esa cantidad de alumnos. Y bueno, y el otro año está el proyecto para los niños ya de cuatro años que quieren empezar. Claro, así que proyectando ya el 2024. Claro, proyectando el 2024. También este año se incluyeron, se integraron los chicos de la escuela especial. Ah, mirá. Bueno, ellos se integraron también para trabajar con la porcelana fría, para descubrir, ellos querían saber, para tener las manos más en visaje para ellos. Y bueno, así que, no, muy bien, muy bien. Se integraron muy bien en el tema del taller junto con nosotros. Así que bueno, esperemos que el otro año también puedan venir y así trabajamos.